Muy buenos días, vecinas y vecinos. Comenzamos semana, después de ya casi 10 días de estado de alarma en este país, que se va a prorrogar hasta el día 11 de abril. En primer lugar pido tranquilidad, serenidad y que sigamos como lo estamos haciendo hasta ahora, que estamos siendo un ejemplo en la ciudad de Guadalajara y en toda España. Pero primero me tengo que acordar de todas las personas que ahora mismo están contagiadas y el dato oficial que tengo en estos momentos es de 28.500 personas aproximadamente en todo el país. Han sido ya 1.720 las personas fallecidas, el último dato que conozco y lo primero es un abrazo a todos sus familiares, a todas las personas que querían a estas personas y que nos acordamos de ellos. En la provincia de Guadalajara son 263 las personas que están contagiadas y seguimos también caso a caso a todas estas personas para que su recuperación sea lo antes posible, esperando que fallezcan el menor número de personas posible. Pero quiero lanzar un mensaje de ánimo, un mensaje de fuerza, porque tenemos que dar la talla durante estos días. Hay que hacerlo con serenidad, con tranquilidad, pero también con fuerza, sabiendo que tenemos que cuidar a los colectivos más vulnerables, principalmente a nuestros mayores. Y por eso es muy importante estar en casa. Quedan todavía muchos días, pero hay que también llevar a cabo acciones paralelas a esta situación. Es momento para hablar más con nuestras familias, con nuestros amigos, porque ahora la tecnología nos lo permite. Por tanto, con serenidad y con fuerza tenemos que conseguirlo. Y quiero dar un agradecimiento a toda la ciudad de Guadalajara, que se está aportando de una manera ejemplar, porque la gente está cumpliendo todas y cada una de las normas. En su inmensa mayoría se están cumpliendo todas estas normas que se han puesto a cabo por parte del Gobierno de España, pero hay muchas personas que están al frente. Me acuerdo de todos los empleados públicos de esta administración, del Ayuntamiento de Guadalajara, pero también del resto de administraciones públicas, con especial atención y agradecimiento al personal sanitario, que lo está dando todo, que nos emocionan con muchas imágenes que vemos en el día a día a través de los medios de comunicación. También a la policía local, a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, a todas las personas que trabajan en los supermercados, en las farmacias, en sus puestos de trabajo, al personal de la limpieza de Guadalajara, al personal de los autobuses, a todas las personas que hacen que los servicios públicos se estén desarrollando con normalidad. Muchas gracias de verdad, porque en estos momentos corresponde que todos demos lo más que tenemos, lo más que tenemos de nuestra parte. Y así lo tenemos que seguir haciendo durante bastantes días, pero es lo que ha tocado y lo que tenemos que hacer entre todos. Les voy a dar distintas novedades de todo aquello que estamos informando a través de los medios de comunicación o de las redes sociales desde el Ayuntamiento de Guadalajara. Hoy lunes comienza un servicio muy importante que está dirigido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la apertura de los comedores escolares para aquellas personas, aquellas familias, aquellos niños que tenían una beca y que tienen dificultades para poder llevar a cabo una comida diaria o varias comidas. En Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto a disposición todo lo que haga falta para que este servicio se preste con normalidad. De hecho, nos comunicó el Gobierno de Castilla-La Mancha que la apertura de colegios serían cinco, el Colegio Isidro Almazán en los Manantiales, el Colegio Cardenal González de Mendoza, el Colegio El Doncel, el Alcarria y también el San Pedro Apóstol. ¿Cuál es nuestra misión desde el punto de vista del Ayuntamiento de Guadalajara? Abrir y cerrar las instalaciones. Lo hacemos a través de las ordenanzas perfectamente coordinadas y con todas las medidas de seguridad, además de también tener las instalaciones perfectamente limpias y desinfectadas. En estos días, los mantenimientos de los colegios no han parado de hacerse porque también se está aprovechando para que los colegios, cuando todo esto acabe, estén en perfectas condiciones. Pero en estos cinco colegios se han reforzado las acciones de desinfección. Todo el fin de semana se ha estado trabajando para que hoy los colegios puedan abrir con normalidad y una vez que pasen todas las personas que van a recoger la comida, pues se volverá a limpiar y estará preparado para el siguiente día. Como saben, van a ser cada dos días. Se va a dar comida a estas familias que así lo requieran y que está todo ello dirigido por el Gobierno de Castilla-La Mancha y nosotros estaremos a lo que nos pidan, como no puede ser de otra manera. También les tengo que comunicar que en estos momentos en los cuales el teletrabajo en el Ayuntamiento de Guadalajara está funcionando de una manera correcta. La verdad es que hemos tenido que dar un giro de 360 grados a la actividad diaria de este Ayuntamiento, pero con más de una semana de funcionamiento tengo que decir que todo está funcionando correctamente. Agradezco el inmenso esfuerzo que han hecho desde los informáticos y informáticos que han tenido que abrir este servicio a muchísimos empleados públicos, como a todos y cada uno de los trabajadores que están desde luego al pie del cañón prestando los servicios que tiene que prestar una ciudad como esta, como Guadalajara. El teléfono es muy importante, la atención telefónica para los ciudadanos. Por eso hemos reforzado este servicio y la centralita del Ayuntamiento de Guadalajara, el 949-887070, repito, 949-887070, que es la centralita, está operativa desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por distintas personas que están atendiendo a aquellas demandas de los vecinos que tienen que ver con los asuntos diarios de una ciudad como esta y sobre todo de aquellos asuntos relacionados con el coronavirus, porque creo que es importante que la gente tenga un teléfono en el cual consultar aquellas dudas que correspondan al Ayuntamiento de Guadalajara y que se puedan solventar. También les comunico que estamos trabajando para ampliar este sistema con más profesionales del Ayuntamiento de Guadalajara y en ese caso sería desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero ya comunicaremos cuando el servicio se ponga en marcha, que espero que estos próximos días sea así, pero ahora, como digo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el servicio de atención telefónica de la centralita está operativo para todos los ciudadanos que así lo deseen. Pero también hay un teléfono especial que depende del Ayuntamiento de Guadalajara y es el teléfono de asistencia social y apoyo psicológico, que está llevado a cabo por todos los profesores de servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara y su objetivo es atender a las personas que tengan una necesidad, aquellos colectivos vulnerables y que tengan también un contacto directo. Este teléfono está operativo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el teléfono es, como ya hemos publicitado por redes sociales o distintos medios de comunicación, es el 949-010-333. Repito, 949-010-333, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Atención social y apoyo psicológico atendido por todo el personal de servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara. Porque la atención social es una prioridad de este Ayuntamiento en estos días, como no puede ser de otra manera. Atender a aquellas personas que más dificultades tienen, desde el punto de vista económico o también desde el punto de vista de prestación de servicios, es decir, de que alguna persona, por ejemplo mayor, no pueda salir a hacer la compra. Pues todo eso se canaliza también a través de este teléfono y en colaboración con muchas entidades a las cuales agradezco su esfuerzo y su trabajo, como ACCE, Cáritas, Cruz Roja, pero hay muchas organizaciones más que están a disposición y en coordinación con el Ayuntamiento para poder atender a todas las personas. También les anuncio que he tomado una medida y he firmado un decreto en el cual lo que es la tarjeta monedero, es decir, una tarjeta para que las personas que tengan dificultades puedan ir a una tienda, a un supermercado a comprar alimentos. Pues este sistema se va a simplificar, no tiene que pasar todo el trámite burocrático que es preceptivo, sino sólo con el informe del trabajador o trabajadora social se dará a la persona que lo necesite la cantidad económica preceptiva para que pueda realizar sus compras, para que pueda vivir, para que pueda alimentarse, que ahora mismo es de lo que nos tenemos que preocupar. Como decía al principio, Guadalajara, la ciudad, todas las personas se están portando en su inmensa mayoría muy bien. Están siendo conscientes de que estamos en una situación excepcional y que el confinamiento, el estar en nuestras casas es lo más importante, porque es lo que evita los contagios, lo que puede hacer que el coronavirus no pueda con nosotros, sino que nosotros podamos con este virus. Pero hay unas cuantas personas que no están cumpliendo bien todo lo establecido en el Real Decreto de Estado de Alarma establecido en este país. Y por eso la policía local, junto con otros cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil o también el Ejército, están por nuestras calles haciendo que se cumpla todas las normas marcadas por parte del Gobierno de España. Porque es lo que tenemos que hacer ahora, es lo que toca de verdad. Quiero que todo el mundo se conciencie de que así tiene que ser, que no tiene que haber ninguna licencia, no tiene que haber picaresca, sino estar en casa, que la casa también ofrece muchas oportunidades para poder pasar el día a día de nuestras vidas. En este sentido, yo les puedo dar los datos que me ha facilitado la Policía Local de Guadalajara y que sigo todos los días. Hasta este momento, en la ciudad de Guadalajara, se han llevado a cabo 182 denuncias a personas que no han cumplido con lo establecido en el Decreto de Estado de Alarma. Se han producido cuatro detenciones, se ha identificado a 184 personas y se han interceptado 59 vehículos. Reitero, insisto, esto se refiere a los datos de la Policía Local de Guadalajara. Estos datos hay que añadir las denuncias llevadas a cabo por la Policía Nacional, por la Guardia Civil o por el Ejército. Estos datos están centralizados en la sustitución del Gobierno de España y no me corresponde a mí comunicarlos. Que la gente sepa que si no se cumple, también hay que sancionar, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de Guadalajara se está aportando excepcionalmente, fantásticamente. Y hago algunas alertas. Sabemos que, y es inevitable que quiera comprar a los supermercados, a las tiendas, pero concentremos las salidas. No hagamos distintas salidas durante el día. Cojamos aprovisionamiento para distintos días y que así no estén nuestras calles o supermercados con grandes cantidades de personas. Además, los supermercados están organizando bastante bien la entrada y la salida de las personas. O también una cosa que todo el mundo está viendo desde sus ventanas. Las mascotas, principalmente los perros. A ver, no hay que darse un paseo con el perro como se hacía habitualmente. El perro con el dueño sale del domicilio individualmente, baja las inmediaciones cerca de su casa, se recogen los excrementos y otra vez a casa. De eso se trata. No se trata de dar paseos con el perro, en este caso, como se hace normalmente, sino que en estos días hay que ser muy diligentes porque hay muchas personas que están cumpliendo, la gran mayoría, perfectamente lo establecido con respecto a la movilidad en esta ciudad. Hago ese llamamiento. Las mascotas tienen que salir, sí, pero a las inmediaciones del hogar y pronto y rápido a casa. Vecinos y vecinas, los servicios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara se están celebrando, se están llevando a cabo con normalidad. El servicio, es verdad que muy reducido de autobús público, del autobús urbano para aquellas personas que lo necesiten, está funcionando bien. El agua está garantizada, tanto en el suministro como la calidad del agua, porque la empresa y las personas, los trabajadores y trabajadoras que están llevando a cabo este control, este servicio, lo están desarrollando excepcionalmente. El alumbrado público, la limpieza, la limpieza, es algo que se está haciendo de una manera exhaustiva durante estos últimos días. Desde el lunes pasado, este Ayuntamiento puso en marcha un plan especial de limpieza en el cual se atiende y se prioriza a las zonas de mayor afluencia de personas. Residencias de mayores, estación de autobuses, estación de Renfe, todo tipo de edificios públicos de esta administración o de resto de administraciones públicas, tiendas, marquesinas, las calles, los espacios cerca a los contenedores y se está reforzando. Además, a esto se han añadido también desinfecciones en las calles, que ya hace también el personal de la contrata que presta el servicio al Ayuntamiento de Guadalajara, pero se ha reforzado también con agricultores de la ciudad y de la provincia que han ofrecido sus servicios y que estamos coordinando perfectamente con ellos y que están haciendo un trabajo muy importante para Guadalajara. Pero hago un recordatorio. También bajar la basura a los contenedores hay que hacerlo con mucha prudencia. Máximo una vez al día, una vez al día, y vamos a evitar bajar voluminosos junto a los contenedores. Vamos a evitar que esos muebles, que además ese servicio se ha suspendido, esos muebles que tenemos en casa, pueden esperar seguramente durante muchos días para que en su momento, cuando todo esto acabe, ya se puedan depositar y recoger. Ahora hay que ser muy diligente, no bajar grandes cantidades de basura que puedan acumularse en los alrededores de los contenedores, sino además también que seamos muy diligentes en meter todos los restos a los contenedores pertinentes, para que no haya por los exteriores restos de residuos. Es muy importante y creo que la gente va a seguir también dando la talla y colaborando para que así sea. Bueno, nos tocan casi tres semanas por delante estando en nuestras casas, moviéndonos lo menos posible. Yo como alcalde tengo que estar en el Ayuntamiento de la Ciudad, tengo que estar al frente. Y así lo estoy haciendo con todo el equipo de gobierno. Nos coordinamos. Tenemos una reunión de coordinación todos y cada uno de los días por videoconferencia, pero además, como pueden entender, hay muchísimas conversaciones desde que amanece hasta que anochece y también alertas por la noche por si hace falta alguna solución, algún problema que tengamos que atender. También agradezco al resto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Guadalajara porque están también colaborando, ayudando para que nuestra ciudad salga adelante y contribuyamos a que este gran país salga adelante y que esto pase. Agradezco a todo el personal, funcionarios públicos, a los coordinadores de área, que son los técnicos que están llevando a cabo todo el trabajo con todas las personas y todos los servicios del Ayuntamiento de Guadalajara. Lo decía al principio, lo vuelvo a repetir, con serenidad, con tranquilidad y con fuerza, pero no dejemos nunca el ánimo porque el ánimo es lo más importante que tenemos y entre todos vamos a conseguir. Esto desde luego va a pasar y entre todos nos acordaremos de esta situación cuando todo ello haya pasado. Muchas gracias y a continuación el director de comunicación del Ayuntamiento de Guadalajara, Diego Barbas, va a dar cumplimiento a distintas preguntas de los medios de comunicación que han realizado por los medios telemáticos pertinentes. Lo he dicho en mi intervención e insisto, la gran mayoría de los vecinos y vecinas de Guadalajara están cumpliendo. Y tenemos que estar orgullosos de que así sea, porque por las calles no se ve prácticamente a nadie. Realizan las imprescindibles salidas de sus domicilios para atender aquellas cosas necesarias, como ir a comprar, pero hay algunas personas, los menos, que no están cumpliendo con estas normas. Y ya lo he dicho, estas cosas también hay que atenderlas y, desde luego, quien no cumple, pues hay que sancionar. 182 denuncias ha llevado a cabo la policía local, cuatro detenciones, 184 identificaciones y 59 vehículos interceptados. A estos hay que añadir las denuncias, en su caso establecidas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, que también están en esta ciudad, en la ciudad de Guadalajara. Yo le puedo dar los datos de la Policía Local de Guadalajara, que son los que me competen, y los otros están centralizados en la subdelegación del Gobierno de España. Pero me quedo con todas aquellas personas que están cumpliendo bien, darles las gracias. Tenemos que seguir así. Nos quedan casi tres semanas. Esto va a ser duro, pero tenemos que tener ánimo, templanza y fuerza para llegar al final. Hay muchas personas que, además, están siendo muy solidarias en estos días. Estoy en contacto directo todos los días y durante muchas veces... Durante la jornada con el jefe de la Policía Local de Guadalajara y también es de agradecer las muestras de solidaridad de muchas personas que llaman para canalizar a través de la Policía mascarillas, guantes, otro tipo de utensilios necesarios. Muchas gracias a todas esas personas anónimas que contribuyen también para que todo vaya mejor. Espero que sigamos cumpliendo, que sepa el que no cumple, el que quiera tener picaresca, que va a ser sancionado y, por tanto, hago un llamamiento a que sigamos así, como esta primera semana, que la gente se está aportando de una manera excepcional. Tenemos que estar muy orgullosos. Le traslado a continuación varias preguntas de Muriela Fernández, periodista de Guadalajara en el diario. ¿Cuántas personas hay en Guadalajara capital infectadas por el coronavirus? Bueno, realmente yo el dato que conozco actualmente es el dato de la provincia de Guadalajara, que son 263 afectados. Las cifras, como ustedes saben, van cambiando y es muy importante que haya un criterio único para cuantificar las personas que están afectadas, las personas contagiadas. Yo, como alcalde de la ciudad, pues tengo algunos datos de personas, porque o bien lo conozco o bien me va reportando datos. Los podría sumar y decirlos, pero no me parece que sea ni responsable ni razonable. Creo que tiene que ser la autoridad sanitaria quien centralice los datos. En este caso conozco el dato del conjunto de la provincia, 263 personas afectadas. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, pues son varios los casos. Están en la media, por lo que me dicen, del conjunto regional. Y, por tanto, estos datos los tiene que dar quien los valida y quien los cuantifica oficialmente, que es la autoridad sanitaria. En esta ciudad vivimos más de 100.000 personas y, por tanto, lo que tenemos que hacer es cuidarnos para que las personas afectadas sean las menos posibles. ¿Se estabilita en la ciudad algún espacio para coger enfermos en caso de que sea necesario? ¿Cuáles serían esos espacios? Bueno, de momento las autoridades sanitarias no nos han pedido ningún edificio para abrir porque me consta que los servicios sanitarios son con mucha presión, con mucha presión. Ahora mismo hay control. Se han habilitado distintos espacios en el Hospital General Universitario de Guadalajara para atender a las personas más graves, menos graves, si están en esa organización. Pero que no le quepa duda a nadie que cualquier edificio público que hiciese falta estará a disposición de la autoridad sanitaria y de la autoridad que lo requiera. Son muchos los edificios que tenemos. De hecho, pasamos la semana pasada, el primer día, toda la relación de edificios públicos que pueden ser susceptibles de atención sanitaria, de atención social y está de una manera coordinada por el mando único que, en este caso, ejerce el Gobierno de España. Y si a nosotros nos requieren un edificio, de una manera inmediata así será. También tengo que decir que hay muchas personas privadas o organizaciones privadas que también han puesto a disposición edificios por si hacen falta. Por tanto, creo que estamos preparados y si en algún momento la autoridad sanitaria requiere de este ayuntamiento algún edificio público, pabellones polideportivos u otro tipo de instalaciones, de una manera inmediata se llevará a cabo. Y por último, María Fernández quiere saber si oficialmente hay algún afectado ante la corporación municipal, si lo hay entre el personal del ayuntamiento y si estas posibles personas infectadas están haciendo que el funcionamiento normal de la institución esté siendo ser afectado. Bueno, personas ahora mismo por coronavirus y que esté comprobado, miembros de la corporación, no tengo ningún dato. Sí que hay algún compañero o compañera que está en cuarentena, que está aislado porque ha tenido algún síntoma. Son los menos, pero están trabajando desde su casa de una manera correcta. En algunos casos ha habido un par de compañeros que han tenido unos episodios un poquito más de fiebre. En esos momentos, lógicamente, buscamos los backups a través de personas que puedan sustituir o que puedan estar pendientes de estas situaciones, pero con normalidad. Desde el punto de vista de los empleados públicos de este ayuntamiento, también hay distintas personas que están aisladas o en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona que se ha confirmado que es infectada o por tener algún síntoma, pero ahora mismo, y créanme que lo pregunto todos los días, no tengo ningún caso grave ni en miembros de la corporación municipal ni en miembros de los trabajadores municipales. Son una muestra también de lo que es la ciudadanía, pero tanto los concejales como los empleados públicos no son ni más ni menos. Son como cualquier persona de esta ciudad, como cualquier familia, y así hay que actuar con los protocolos establecidos. Pero sí les digo que el funcionamiento del ayuntamiento está siendo correcto. No hay ningún flaco frente que tengamos descubierto ahora mismo. Marta Martínez de Nueva Acarnia nos pregunta sobre el número de casos detectados, sobre denuncias, temas que ya han sido respondidos. Quiere saber también si se está planificando montar algún tipo de hospital de campaña. Bueno, esto también corresponde a la autoridad sanitaria y nosotros estamos poniendo también a disposición algún edificio por si hace falta montar un hospital de campaña, espacios municipales, por lo que haga falta, además de todos los servicios que ello conlleve. Estamos a disposición de la autoridad sanitaria para que nos requieran, pero tienen que primero solicitarlo y ser ellos quienes lo comuniquen, porque creo que la unidad de acción en este momento es muy importante. Yo le digo que en esta ciudad y en esta provincia estamos preparados para lo que se nos requiera. Rosa Sanmillán nos envía dos preguntas desde Guadalajara Media. La primera es si cree que se deberían aumentar las medidas higiénicas en los supermercados de la capital como exigencia de que todo el mundo lleve, entre otras cosas, mascarilla y guantes. Bueno, realmente yo creo que los supermercados y tiendas de Guadalajara también están desde el primer día tomando medida día a día para redundar y mejorar lo que es las condiciones de los supermercados. Si uno ha ido sabe que se guardan perfectamente las distancias, que controlan los aforos. Son medidas que corresponden a ello, de acuerdo a las indicaciones e instrucciones también dadas por la autoridad sanitaria, las que tienen que cumplir, y alguno está yendo más allá. Eso es lo que le corresponde a ellos. Yo creo que las cosas están yendo razonablemente bien, por lo que yo conozco y me informan. Estoy también en contacto con distintos responsables desde el punto de vista del comercio de Guadalajara. Y lo que sí que hacemos desde el Ayuntamiento, desde aquí, desde la Corporación Municipal, es poner los medios necesarios para que todas las zonas exteriores de estos centros comerciales, de estas tiendas, estén perfectamente limpias, con desinfecciones a diario. Y eso es lo que le puedo decir, que nosotros estamos a nuestras competencias y desde luego también viendo y observando cómo se producen los flujos de personas. La segunda pregunta es, ¿cómo surgió la idea de desinfectar las calles con ayuda de los adultos? Hay un dispositivo especial de limpieza y desinfecciones desde el pasado lunes, desde el primer día hábil casi, que nos pasamos el domingo después de la declaración del decreto de alarma, del estado de alarma en nuestro país, organizando cómo iban a empezar las limpiezas desde el mismo lunes. Hay que agradecer al personal de la limpieza y también a la empresa, que están poniendo todos los medios y todo el esfuerzo para que nuestra ciudad y aquellos puntos de especial afluencia de personas estén perfectamente limpios y desinfectados. Y le digo, lo estamos haciendo durante todo el día y también por las noches. A ellos se ha añadido un servicio complementario en el cual nos pusimos en contacto con distintos agricultores de la ciudad o del conjunto de la provincia y luego hemos recibido muchas llamadas de personas voluntarias y nos pareció una buena medida también complementar esta limpieza que hace el servicio de personas que lo llevan en el día a día a través de la contrata, pues que lo complementásemos con estos agricultores, con estos tractores que están desinfectando todas y cada una de las calles de nuestra ciudad. Por tanto, en esto la verdad hay que estar tranquilos porque el servicio de limpieza y desinfección está funcionando correctamente y así va a ser hasta el último día. Última pregunta de Belén Monge de la agencia Europa Press. ¿Quiere saber cómo están funcionando los distintos servicios municipales y cómo se están gestionando, cuáles están siendo las distintas muestras de solidaridad por parte de la población? Bueno, lo he dicho en mi intervención, también en las preguntas, el ayuntamiento en todos sus servicios está funcionando correctamente. Se declara una serie de servicios esenciales, el día de la declaración del estado de alarma, una hora después ya estaba firmando los decretos en los cuales se establecía cuáles eran los servicios esenciales del ayuntamiento de Guadalajara y también las personas clave, las personas que tenían que organizar todos y cada uno de los servicios. Ya llevábamos unos días preparándolo porque había que anticiparse, pero hemos dado un giro de 360 grados en el funcionamiento del ayuntamiento, pasar de lo presencial a lo prácticamente todo de una manera de teletrabajo, es decir, que las personas puedan hacer todas sus actividades en sus casas. Hay servicios en los cuales hay que estar, lógicamente, en las calles, servicios públicos como el de la limpieza, el agua, el servicio de cementerio, el servicio de las brigadas de obra, pero todo esto también con las medidas de seguridad pertinentes en cada caso. Los servicios están funcionando bien, francamente bien, y la gente está teniendo mucha solidaridad. Lo decía antes, aportan mascarillas, guantes que tienen en su casa u otros utensilios necesarios, o también está habiendo muchas muestras a través de las redes sociales. ¿Quién nos está emocionando estos días con muchos testimonios que estamos viendo en nuestra ciudad o en cualquier punto de España? Yo les voy a confesar y les voy a relatar uno. Bueno, ayer domingo, a primera hora de la mañana, el turno correspondiente de la policía local subió al Hospital General Universitario de Guadalajara a dar ánimos al personal sanitario. Me pasaron un vídeo. Reconozco que me emocioné, como lo estamos haciendo con muchísimos otros testimonios, pero me emocioné porque los conozco muy de cerca, a todos estos policías locales, que están, la verdad, siendo inmensos, están siendo un orgullo para esta ciudad. Y cuando me repuse de esa emoción, como cualquier otra persona, di una orden, y es que, por favor, toda la ciudadanía lo conociese, que se publicasen las redes oficiales del Ayuntamiento de Guadalajara. Y, desde luego, que la contestación fue masiva por parte de todos los vecinos y las vecinas. Este es un ejemplo de todos los casos de solidaridad que están haciendo los empleados públicos, las personas que van a trabajar a los supermercados, a las gausineras o a las farmacias, pero que también desde su casa están pensando cómo ayudar, haciendo mascarillas o sistemas que puedan cumplir algún tipo de protección en el exterior. O también están ayudando. El sábado se celebraba en Guadalajara el Día de la Poesía, organizado por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara. Ahora, leamos también estos días, hablemos con muchas personas. Estamos inundados de muchas actividades, de muchas iniciativas, que nos van a hacer la vida más llevadera en nuestra ciudad. Y hay que aprovecharlo, porque hay que hacer de la necesidad virtud. Y a veces hay cosas que no se pueden hacer, como salir a un parque a pasear o salir al campo, pero sí se puede hablar más con las familias, con los amigos, con los medios tecnológicos que hoy tenemos. Por tanto, mucho ánimo, mucha fuerza y muchas gracias a todas aquellas personas que están contribuyendo desde sus casas a que la vida sea mejor. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias, alcalde. Pues muchas gracias a todos los medios de comunicación, que estáis haciendo un trabajo impresionante, comunicando el día a día de nuestra ciudad a todos los vecinos y vecinas y un saludo muy especial a toda Guadalajara. Estamos al frente, todos estamos al frente, desde el que vive en los manantiales, en el Alamín, en la calle Mayor, en Iriepal, en Usanos, en Valdenoches, en Taracena, en todos los lugares de Guadalajara. Lo vamos a conseguir, tengamos siempre prudencia, tengamos ánimo, estemos serenos, porque Guadalajara tiene que estar a la altura de las circunstancias. No lo dudo como alcalde de la ciudad. Muy orgulloso de estos días y así lo vamos a seguir haciendo.